Prensado murió un joven cuando su automóvil chocó contra un árbol de uno de los camellones del periférico Paseo de la República ubicado frente a la Macroplaza Estadio en la ciudad de Morelia. Tragedia que aconteció durante la noche del sábado pasado. Datos conseguidos en la labor reporteril permitieron saber que el vehículo siniestrado es un Volkswagen Gol de color rojo con matrícula PGC 974E. Se apreció que el citado automotor colisionó de costado contra un árbol. El auto terminó sobre el lateral del periférico en el sentido del Estadio Morelos hacia el distribuidor vial de salida Salamanca, justo a la altura de la calle Periodista Republicano y de las colonias Lago 2 e Ignacio Ramírez, a pocos pasos del Museo de los Residuos SOS. La identidad del citado hasta el momento es ignorada, él tenía aproximadamente 25 años de edad. Personas que se dieron cuenta del incidente pidieron ayuda al número de emergencias, tras lo cual arribaron los integrantes de Bomberos Morelia, quienes confirmaron el deceso. También llegaron en auxilio para médicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, en tanto que los oficiales de la Policía Michoacán de Tránsito acordonaron la escena y pidieron la presencia de los agentes de la Unidad de Atención Temprana dependientes de la Procuraduría General de Justicia para emprender las correspondientes averiguaciones. informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.